Me alegra mucho que ya todos estén aquí en casa. Bueno, los tres. ¿Puedo verla? Hola, chiquita. Está preciosa. Gracias. ¿Saben qué? Voy a pedir algo exquisito para que los tres... Digo, los cuatro comamos. ¿Ok? Perfecto. Con permiso. Estoy muy contento con que estés aquí. Bueno, las dos. Bernardo, tú me cambiaste la vida. Me diste una familia la posibilidad de tener una hija. Yo te estaré eternamente agradecida siempre. Me gustaría que lo que sientes por mí fuera más que agradecimiento. Tú eres increíble. Un gran hombre, cualquier mujer se enamoraría de ti. ¿Te enamorarías de mí? Yo ya estoy empezando a enamorarme de ti. ¡No, no, no! CC por Antarctica Films Argentina